Me duele decirlo, pero el panda rojo me ha decepcionado un poquito. El pasado viernes, día 11 de marzo, se estrenó en la plataforma Disney Plus la nueva película del estudio Disney Pixar, una película que se decidió no estrenar en pantalla grande en aquellos países que tuvieran el servicio de Disney Plus. Una decisión que a Pixar, pues bueno, no le está sentando demasiado bien, pero tampoco sé si están en posición de quejarse. En las voces originales contaremos con la aparición de Rosalie Chiang y Sandra Oh, entre otros. El caso es que tenemos una película dirigida por la directora Domi Shi, que conocemos por haber dirigido el fantástico cortometraje Bao. Una directora con ya bastante experiencia en el mundo de la animación y donde ha trabajado en producciones como Del Revés, entre otras, nos trae esta vez su propia historia. Una película muy autobiográfica para una generación bastante concreta. La mía. Si has nacido a finales de los 80, te sentirás muy identificado con lo que vas a ver aquí. Y sobre todo si eres mujer. Muy adaptada para un nicho concreto, es decir, aquellos que se sienten identificados con esta generación y que además sienten muy cerca ese conflicto que existe entre madre y hija cuando se llega a cierta edad. Todo esto además se une al hecho de que estamos dentro de una cultura asiática. Como muy bien explica la película en sus primeros minutos, el respeto hacia los padres es muy importante y además cumplir las expectativas de los mismos. Algo que es muy complejo cuando se llega a la adolescencia y empiezan a suceder este tipo de cambios y a convertirte en un ser humano con sus propias ideas, deseos y por encima ese deseo de libertad y de independencia que llega a un punto en el que es muy conflictivo con los padres. She va a hacer referencia a elementos míticos de finales de los 80 y primeros de los 90 como el Tamagotchi o como el inicio del fenómeno fan por estas boybands como la que representa la película pero que podría ser y seguramente sea Backstreet Boys en nuestro mundo. También pasé por esa fase. Si hablamos de animación tenemos un trabajo de primera línea de Pixar un poquito más dirigido a los más pequeños, más cartoon y también con alguna que otra referencia al anime o a la animación asiática. Esos cambios de expresión facial en milésimas de segundo son muy anime y le van muy bien a la película, nos dan ciertos momentos divertidos. Pero el foco está puesto en este panda rojo en el que se convierte nuestra protagonista cuando le invade una emoción demasiado fuerte. Aquí está para mí la parte más divertida de la película y la parte que más me ha decepcionado, por otro lado, porque creo que a esta cinta le falta diversión. El concepto de convertirse en un monstruo o en este panda rojo adorable cada vez que tus emociones se alteran me parece una idea brillante para desarrollar y dar una comedia espectacular. Y creo que la intención está más bien en emocionarte y en desarrollar esa relación entre madre e hija y sobre todo la evolución de la personalidad de esta niña junto con sus amigas, descubriendo también la importancia de la amistad durante esos años críticos. En todo momento es más importante todas esas emociones que el querer ser una película divertida, lo cual para mí es un punto negativo, porque creo que esa situación de convertirse en monstruo da muchísimo juego. Pero la cinta decide ir por otro lado. Todo esto, como siempre, son decisiones que pueden gustar más o menos y en mi caso, pues bueno, esperaba algo un poquito más divertido, por lo menos dejar un poquito más de espacio para la comedia y el humor y después trasladarnos ese mensaje que sí, que es muy bonito, sabemos que Pixar sabe trabajar muy bien este tipo de emociones. Pero me habría gustado más ver algo más equilibrado, como por ejemplo ocurrió en All War, que tenía mucho espacio para la comedia y también para emocionarte y trasladarte en una historia familiar muy bonita y conmovedora. Sin embargo, en este caso creo que han optado más por la emoción que por el humor y en mi opinión no funciona igual de bien. Por cierto, he de mencionar que me quedé bastante sorprendida al ver que la banda sonora es de nuestro querido y loco Goranson, algo que me llamó la atención porque no he detectado demasiado nuestro estilo loco, ecléctico de Goranson, sino más bien una banda sonora muy normalita. Creo que ha intentado hacer algo fuera de su área de confort. Y luego también hemos tenido canciones compuestas por Billie Eilish y su hermano Phineas. En fin, tiene ciertas cosas, pero creo que en general el trabajo de música no es destacable, por lo menos viendo la película no me ha dado la sensación de que la banda sonora destacará por encima de otra cosa. Por todo esto creo que Red es una película encantadora con un mensaje muy bonito, analizando esa relación entre madre e hija y ese conflicto de la adolescencia con los padres. Pero más allá de eso creo que es una cinta muy de nicho, con la que se van a sentir identificados un público efectivamente amplio pero muy concreto. La decisión de centrarse un poco más en lo emotivo y menos en el humor y en que sea una película divertida como tal, creo que para mí hace que pierda fuerza. Y aunque ha conseguido emocionarme en algunos momentos, para mí se ha quedado corta en otros aspectos. Para mí Red es un 6, creo que es muy concreta para un público muy determinado y que esa falta de comedia hace que sea un poquito más difícil de llevar. Que creo que explica muy bien cuál es la esencia de la cultura asiática con referencia a los padres y a la familia. Ese panda rojo es fantástico, sin duda alguna. Me alegra mucho que la directora haya tenido esta oportunidad de hacer su propia visión de esta preadolescencia, pero más allá de eso creo que no va a ser una película de Pixar o Disney Pixar que destaque entre todo el catálogo. Creo que se quedará como algo más anecdótico. Si la habéis visto este fin de semana, por favor dejadme aquí abajo en la caja de comentarios vuestra opinión sobre la peli. Sé que hay gente que le ha encantado, otros que no tanto. No sé, quiero que tengamos una conversación sobre qué cosas creéis que han funcionado en esta película y qué otras cosas no han funcionado tanto. Porque creo que podemos llegar a la conclusión de que es una buena película pero que se ha quedado un pelín corta. En general digo. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen. Cuidaos un montón, por favor, y disfrutad del cine. Chao.